Hola, 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 buenos días, buenos días con todos y todas, bienvenidas una vez más a mi canal, ¿cómo están mis chicas? Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño, un pequeñísimo vlog por aquí, vamos a salir mis chicas, mis chicos, vamos a ver cómo está la cosa saliendo un día normal en cuarentena. Bueno, equipo de protección, traemos nuestro sanitizer, traemos nuestra mascarilla y pues nada más, eso es lo único que traigo ahorita. Y bueno, mis gafas también, este, ahí están, mis gafuchis, mis chicas. Bueno, ahorita me voy a ir para Home Depot, necesito comprar una lámpara para el baño, como les había contado estoy remodelando un poquito el baño por ahí. Y entonces voy a aprovechar ahorita para comprar, este, unas cositas. Mi esposo se fue a Menards a comprar, ¿cómo se llama? Pintura también para el baño, pues nos distribuimos así para no andar los dos en un lado, otro lado juntos. Así acabamos de hacer las cosas más rápido, mis chicas. Así que bueno, pues, comencemos el diukis. Vamos a ver si nos han dejado correo. A ver si es que tengo las llaves, es más, que me hice si es que traje. No tengo las llaves, bueno, al regreso, al regreso, chicas, al regreso, vamos a ver si es que encontramos las cosas que estoy buscando y cómo está por allá, porque no he ido por allá. Bueno, mis chiquillas, estas son las luces, miren, se ven así, son LED, entonces alumbran un montón más que las normales. Pero tienen diferentes, como, tienen diferentes, como, no sé, líneas, si ven, entonces los que yo estoy llevando son así, como tres líneas, pero me gustan más estas. Y miren, por ejemplo, esta de aquí dice LED y es Daily Light de las que necesito. Y se ve así, pero solo esta cuesta 10 dólares y yo estoy llevando de estas que están aquí que cuestan 9.64.2. Entonces, miren, también hay estas de bolita, entonces voy a llevar esas y voy a ver cómo se ve. Cómo se, cómo se ve, yo creo que no se va a ver mal, pero es que hasta ciega me estoy quedando de ver esto aquí ya. Miren, miren, todas esas formas tienen, pero necesitamos que digan Daily Light, como esta de aquí, ve, y ver también la fuerza que tiene. Esta dice 800 y esta de acá, ¿cuánto dice? 300, ven, esta es más baja, entonces por eso yo creo que esta es más barata. Estos cambios son más caras porque son más fuertes. Entonces, y de estas solamente hay dos. Qué relajo esto. Y en estos también se ven súper bonitos para las que tienen casas grandes con patios bonitos, grandes, así. Estas se ven bonitas, estas tienen 979. Y aquí también hay otras. No se me hace que aquí en Home Depot las cosas son más baratas, no sé por qué, que en Menard. En Menard lo único, lo único diferente es que te regresan dinero, yo creo que por eso es un poco más caro. Pero, pero sí ya compré estas formas que elegí. Y voy a ver qué tal quedan con las luces que estoy llevando. No sé. Bueno, y de paso que ya salimos. Viene, repito, a una tienda que queda súper cerca de mi casa porque vamos a comer taquitos y necesito comprar guacamole. Pero, no hay. Estas son mis ensaladas favoritas, miren. Y siempre las compro cuando están en oferta. Miren, ahí dice un dólar off. Nos quedarían en 99 centavos. Acá hay otras. Oh, ¿qué es esta? Ay, miren, 99 centavos esta. Esta la voy a llevar. Ay, no traje carrito, no coge carrito. Miren, ahí está. Vamos a llevar solo este pequeño por el momento. No sé qué. Igual está bien. Creo que este. Solamente es para Mateo y para mí. Mi esposo ya comió. Me llamé la mojilla y había comido. Entonces, miren. A mí me encanta aquí venir y comprar las frutas de la sandía. De 99 centavos la libra, 50 centavos menos. No todas las personas tienen esta tienda. Se llama Fairway. Pero sí, sí me gusta bastante venir acá y comprarme. Ahí tienen dos dólares off, dos dólares off las cosas, comida. Bueno, yo me voy a llevar solamente esto, chicas. Así que voy a hacer unos taquitos. Y vamos a ponerle un poco de ensalada con este. Vamos a comer. Ay, ay, ay. ¿Cómo están, mis chicas? ¿Cómo les va? Bueno, hoy es otro día. No les acabé ese día de grabar el vlog. Estoy aquí en Aldi. Y me encanta esta tienda. Definitivamente me fascina. Miren lo que encontré. Tienen aceite de aguacate en Sprite. Ya llevo dos. Está súper barato. Cuesta 2.99 a Bocato Oil or Blend Oil Spray. Miren, está súper baratísimo. Ya me llevé de ese. No sé cuál de estos no tiene. Cooking and Baking. With... Hay unos de coco que no tienen el olor a coco. Y hay otros que sí. Tienen el olor a coco. Es como más... Pues la comida sale rara. Pero miren, ya llevo bastantes cosas por aquí. Al ratito les muestro todo lo que compré. Encontré estas salsas. Mis favoritas que son ahora. Frontera. Deliciosas. Y súper baratísimas. Y estoy en busca de unos pastelitos que le gustan a mi esposo. Pero no los veo por ningún lado. Y miren, ya llegó la época de la sandía. 3.69 la sandía. La amo. Me encanta. Me encanta. Así que nos vamos a llevar. Y esta otra que es diferente. Cuesta un poquito más. Pero a mí me gusta esta. Así que bueno. Vamos a agarrar una sandía. Suelen decir que la sandía cuando está súper verde es porque está buena. Pero... Pero yo no sé. Yo no sé de eso mucho. Yo cogí la primera que estuvo ahí. Me acabo de dar cuenta que agarré una que no es frontera. Sino que es casa mamita. Y esta sí es frontera. Esta salsa es buenísima. Voy a ver si es que hay de esta otra. A ver si la cambio. Y... Quiero tomates. Pero hay gente ahí. Vamos a agarrar unos tomatillos. Pues de aquí también me encantan. Son mis favoritas. Y las de Mato también. Cuestan solo unos 59. Y las hago en el Air Fryer. Y hay estas otras que son así grandes. Me voy a llevar las dos. Para ver qué tal. Estas nunca las he probado. Estas sí. Estas sí. Estas las voy a llevar. Y vámonos a cambiar esta chipotle de aquí. Porque les digo que nunca la he tratado. No sé. Y soy súper mala para probar cosas nuevas. A ver. ¿Qué más tiene? Ah, también estoy llevando estos de aquí. Que son nuevos. No los había visto antes. Estos de chipotle. Quinoa. Vamos a ver qué tal. Lo estoy probando ahorita. Bueno. Más bien. A mi esposo le voy a hacer probar. Estamos aquí. Miren la niña. No están dejando entrar mucha gente. Entonces. Vamos a ver si encontramos lo que estamos buscando. Lo que me encanta de Aldi. Es que tiene un montón de cosas interesantes. Y lo que no me gusta es que salen una vez. Y ya no vuelven a salir. Miren este de aquí me gusta. Para poner los cubiertos. Y cuesta 2.99. Alcanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocho cubiertos. Miren. Eh, cuchillos. Perdón. Y queda así. Y me gusta. Sino que parece que este está roto. O es así. O está sucio. No, creo que es así. Creo que es así. No sé si está roto o qué. Pero creo que es así. Este está bonito. O sea, práctico. Para no tener los cuchillos ahí regados. Y qué más vi por aquí. Que se me quiere pegar. Ya nada más. No que se me quiere pegar. Ah, miren. También tiene esto de aquí. Qué bonitos estos. Es para las plantas. Para poner las plantas. Macetitas colgadas. Y miren. Aquí están estos pecaditos. Pecaditos. Qué rico. Estos. Chocolate. Cinnamon. Cinnamon. Coffee. Cake. Mix. Vienen 4. Cuesta 1.65. Bueno. Este también se nos pegó. Por mal educados. Y vamos alejándonos. Miren estos de los de aquí. De los funnel cake. Compré una vez. Pero no me salieron. Porque les boté esta cosa de aquí. Y creo que puse mal las medidas. Creo que puse mal las medidas. Me voy a llevar estos también. Estos también se nos pegó. A ver si esta vez nos resulta. Les tengo un video yo. Y yo les tengo un video de cómo hacer eso de cómo hacer funnel cake con harina y todo eso. Pero aquí están. Miren las salsas. Miren. Les voy a mostrar cuáles hay de la frontera. Aquí están tomatillo, jalapeño. Esta de tomatillo me da ganas de llevar. Pero mi esposo dice que si la abrimos y no las comemos rápido se daña. Entonces estas de jabanero. Y estas han sido de otra marca. Y esta sí es la frontera. Pero estas de frontera. Sabemos comprar una de chipotle. En Natural Groceries. Que es un sitio naturista. Natural. No sé. Me da ganas de comprar esta. Voy a comprar esta. Mi esposa dijo que no. Pero yo quiero. No vimos las frutas. Me hace falta ver las frutas. Y me están viendo que llevo un montón de cosas. Porque no he comprado nada. Mis chicas. Tengo la refri vacía, vacía, vacía. Entonces ahorita voy a comprar las frutas. Y lo que me falta poquito. Y luego nos vamos para Walmart. Porque allá compro huevos. Así bastante huevo. Y todo lo demás. Voy a acabar aquí. Todavía no he desayunado. Son las 12 y media. Y me estoy ya muriendo de hambre. Y miren. Broberries y strawberries. Están a un super precio. Y bueno. Ya estamos en Walmart. Y estaba chismoseando un poco por aquí. Porque este. Miren. Ahí está Walmart. Y Rose me queda como por allá. Y estaba viendo. Pero hay. Bueno. Yo estoy mostrándoles más. Hasta por aquí. Miren. Miren. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Sale una señora de rojo. Y no hay fila. No hay nadie. Hubiese venido hoy. Y no el día que abrieron. Tal vez hoy encuentre hasta más cosas. Pero sí. Ahí estamos. Entonces. Bueno. Y nada. Miren. Aquí ando con super zapatillos. Que me encantaron. De Target. Están bellísimas. Bellísimas. Pero bueno. Hemos llegado. Todo está tranquiloskis. Y veamos. Cómo nos va por aquí. Miren. Lo que acabo de encontrar. Me encontré. Ay. Esta se me cortó. Me encontré. Lysol. Mis chicas. Encontré Lysol. Clorox. Y este Lysol de aquí. Que me voy a llevar. Estas tres. Estas tres. Me voy a llevar. Y. Quiero unos. Cinnamon Rolls. No sé qué tan. No sé qué tan buenos son estos. Recuerdo que una vez llevé. Y no me gustaron. Pero no me acuerdo. Si eran estos de aquí. O cuáles. Pues también se me antojan. Unas galletukis. Ay Dios. ¿Por qué vine con hambre? Es que tengo mucha hambre chicas. Pero no. Mejor vámonos de aquí. Ya compramos unos pasteles. Ya vieron ustedes. Así que no. Voy a comprar jamón. Voy a comprar jamón. Y eso se me pasó. Porque tenía que comprar en. En. Aldi. Ay son más ricos. Pero. Voy a llevar este de aquí. Que es. Fat free. Y vámonos. Y vámonos. A comprar brownie. Brownie. Eso sí quiero. Brownie sí quiero. Porque brownie. Sí quiero. Ni siquiera me pueden ver. Si me estoy sonriendo. O estoy mal. No sé mis chicas. Pero. Traje una lista. De cositas que iba a comprar. A panaduras. A panaduras. A panaduras. Y que más. Ah miren. Por fin. Ya hay la levadura. Que tanto. 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 Se acabó. Cuando empezó esto. Ahora ya hay harinas. Y todo. Yo creo que como que ya. Está esto. Volviendo a la normalidad. En cierta parte. Quiero chía también. Pero está súper cara. 7.96. Dios. Qué cara. Mejor vámonos. Por lo que nos hace mal. Ah. Bueno. Vámonos por este. Este es mi favorito. De todos los que hay aquí. Este es mi favorito. Y hay otro. Que es riquísimo. Pero no. Ay. No lo he visto. Solo lo vi en Aldi. Una vez. Y se lo compró mi esposo. Miren. Aquí también hay esos. De los que compramos. Y aquí son más caros. Cuestan 2.50. Y en Aldi costó uno y algo. Entonces. Sí. Miren. Qué rico. Y aquí también hay el aceite de aguacate. ¿Ten spray o no? Sí creo. Pero ya está ya. Ya no podemos volver. Vámonos. Voy a revisar mi listuchis. Bueno mis chicas. Ya estamos aquí. Dentro de la tenduquis. Y estoy buscando. Unas. Unas lámparas. Para la casa. Pero. Hay una que me gusta. Que había visto en línea. Ahorita. Pero. No sé. Y llevo también. Unas. Unas barritas. Para. Colgar las cortinas. Que les había mostrado. En el canal de cupones. Que. Este. Que. Les había mostrado. Que había. Comprado. Y miren. Esta es la lámpara. Que me gusta. Esta de aquí. Pero. Siento que estas patitas. Son muy abiertas. Y le quitan mucho espacio. Alrededor. Entonces. Me gusta también. Esta de aquí. Que es. Últimamente. Hemos agarrado. Todas las lámparas. Así. De este. Diseño. Con estos focos. Y es dorada. No sé. Qué tan bonita. Se vea. Porque no está. No tienen. No está en exhibición. Aquí. Y solamente. Tienen esas. Esa de ahí. Cuesta. 80 dólares. Así que. Creo que. Por el momento. Nos vamos a quedar. Sin lámpara. Porque para gastar. En eso. Si hay que tener. Como poco de paciencia. Buscar. Y buscar. Y buscar. Me voy. Me voy a ver. Los organizadores. Porque quiero comprar. Unos para el baño. No. Sí. Para el baño. Y bien. Internet. Que aquí. Vengo al marco. Tres. Mis chicas. No hay los organizadores. Pero miren. Lo que me encontré. Me encanta. Esta cortina. Es blanco. Con negro. Me encanta. Bueno. Es un tipo. Como cremita. Y se ve así. Esta es la cortina. Que he estado buscando. Compré una ploma. Pero creo que no le va a ir bien. Al baño. Pero esta. Cuesta 20 dólares. Miren. Y no sé. La del baño. Estaba. O sea. Este es mi estilo. Básicamente. Pero todavía no me falta el espejo. Y todavía no he probado la otra cortina. Así que pues. No sé. Así se ve esta. Y está en 20 dólares. Se ocupa esa de ahí. Y esta es de plástico. De acá. Para ponerle. La de telita. Y la de plástico. Pero. No hay. Quiero esperar a ver si es que encuentro en oferta o algo así. Alguna de esas. Porque. No. Está muy caro. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Este. Les voy a mostrar rapidísimo. Porque ya me quiero ir. Ya creo que tengo todo lo que necesito. Les voy a mostrar. Miren. Aquí están los organizadores. Y. Yo quiero más o menos uno así. Para el baño. Pero de estos que se jalan. Esos se. Se jalan así poquito. Entonces. Ahí pueden más o menos así como este. Miren. Este tiene como para jalar. Este es para los condimentos. Y todo eso. Pero no hay. No hay. Y miren esto de aquí que me encontré. Lo había visto en Amazon hace tiempo. Y es para poner en los cajones. Y dividirlos. Y ustedes lo pueden dividir en más grandes. Más pequeños. Y todo eso. Esto también es súper práctico. Y los tienen en 12.74. Y también quería buscar uno que es para poner los vinos. Pero no hay. Tampoco no hay. Es uno para poner este. Los. Los vinos. Así tipo como este de las gaseosas. Y miren este de aquí también. Para poner los snacks. Este es para poner los. El papel aluminio. Y eso para que esté así ordenadito. Y todo. Y alcance. Alcancen más. Para que estén más. Si no uno encima de otro. Y luego quieres agarrar uno. Y no se puede. Y todo. Un relajo. Pero bueno. Este de las latas. También es buenísimo. Miren. Ponen sus latas ahí. Y cada vez que van agarrando una. La otra va bajando. Pero no hay. Ahí también hay uno de bolsas. Y fundas. Y eso. Te chants. Jesco. Te chants. MJges. MJWS. MJM. MJ. M runes.